... Esta tarde en el Congreso de la República, el congresista José Barbacara Caballero declaró para la prensa y fue para presentar, esta tarde ha presentado un proyecto de ley para amnistiar a 10 militares acusados de homicidio calificados. Sobre este tema, el congresista habló. Escuchemos. Sobre estos oficiales que participaron en Chavín de Huántar, pero ustedes no están tomando en cuenta esta investigación. La investigación de los oficiales que participaron en el operativo Chavín de Huántar y la orden de captura contra ellos nos parece no sólo una injusticia, sino sobre todo una falta de consideración a hombres que se jugaron la vida y que pusieron el pecho por la patria y que lograron liberar exitosamente a 72 rehenes en un operativo que fue calificado de exitoso no sólo por la comunidad nacional, sino también por la comunidad internacional. Incluso nosotros deberíamos hacer la siguiente reflexión. Si en estos momentos estarían vivos el Capitán Jiménez y el Comandante Valer, serían procesados y también presos. Son héroes de la patria que liberaron al Perú de una tragedia inmensa. Y en consecuencia lo que nosotros buscamos es básicamente hacer justicia con ellos, presentando un proyecto de ley de amnistía que es una atribución del Congreso. La amnistía significa perdón, olvido, dar la vuelta a la página y cortar todos los procesos. Y eso es básicamente lo que nosotros buscamos. ¿Qué pasa cuando hay situaciones de ejecuciones extrajudiciales como la que, según las investigaciones forenses, están dando indicios? Recuerden ustedes que esto no es un delito común, es un delito de función. Lo que sucedió con la captura de la Embajada del Japón fue un hecho de guerra, fue un escenario de guerra. Y el ejército respondió con un comando de guerra. Los comandos tienen como función básica la de aniquilar y la de rescatar y cumplir sus objetivos. A un comando no se le puede pedir que ingrese y que expose a la gente. Los comandos entran a destruir y a cumplir los objetivos que le señalan sus superiores. Y en ese momento era exactamente lo que el Perú necesitaba. Lo que planteaban otros voceros políticos en ese momento, de que el Perú negocie con ellos una salida amistosa, amistosa era sencillamente una tragedia para el país, porque si en ese momento se negociaba con los terroristas, al día siguiente Sendero Luminoso capturaba un colegio y evidentemente Abimael Guzmán salía libre. Y la delincuencia común capturaban niños y evidentemente había que librar también a los delincuentes comunes. El Estado no negocia, el Estado no puede negociar. Y aquellos que son víctimas de una captura o de un secuestro sencillamente tienen que pagar el precio. El Estado no negocia. Esa fue la gran lección que nosotros sacamos de esa historia trágica. Sin temor a forzar la situación, esto me recuerda a la amnistía que se dictó para el caso del comando Colina. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eso sí fue ejecución extrajudicial, eso sí fue un comando paramilitar. Pero según la orden que recibieron estos subordinados de sus superiores, era en salvaguarda de la patria, del orden. Un operativo militar, esto sí fue un operativo militar hecho con todos los requisitos de ley, con sus comandos operativos y además de eso fue un operativo absolutamente exitoso, que fue respaldado por toda la comunidad nacional e internacional. ¿Este pedido de amnistía es para todo el grupo de oficiales en mención o tiene alguna excepción? No, no tiene ninguna. Es para los que lo planearon, para los que lo ejecutaron y para todos aquellos que de una u otra manera participaron en el operativo Chavín de Guantar. ¿Los autores de esta iniciativa legislativa son? Rafael Rey y yo. Y me imagino que va a ser respaldado por todas las bancadas políticas, porque aquí no solo se trata de expresarle nuestra solidaridad a las fuerzas armadas, sino también de darle un mensaje al terrorismo, que los peruanos frente a ellos estamos todos juntos. Y sobre la iniciativa de unidad nacional para amnistiar a los 10 militares que fueron acusados de homicidio, calificado el congresista de ese partido, Rafael Rey, también conversó con nuestra compañera y su guerra. Escuchemos lo que dijo. Sobre el proyecto de ley para amnistiar a los oficiales. Yo creo que nosotros en pleno respeto de la autonomía de los otros poderes del Estado, pero en uso de las atribuciones constitucionales que tenemos, estamos planteando este proyecto para que el Congreso tome una decisión política. Miren, es posible que el fiscal y el juez se vean en la necesidad de haber iniciado estas investigaciones. Y según el criterio de ellos de dictar orden de detención, muy bien, nosotros respetamos ese criterio y esperamos que ellos, como sé que así será, también respeten el hecho de que el Congreso, en uso de sus atribuciones, conceda esta amnistía. ¿Aún sin conocer realmente si hay indicios de una ejecución extrajudicial? Absolutamente, la amnistía tiene esa virtud. Los indultos se dan sólo cuando hay condena y cuando ha finalizado un proceso. La amnistía tiene esa característica que en cualquier momento el precio se puede conceder. Y yo le voy a decir a usted lo siguiente. Yo no tengo la menor duda de que la grandísima mayoría del Perú, y por supuesto del mundo, más allá de algunas instituciones o algunas personas, como que acabo de escuchar ya algún parlamentario de izquierda radical, comunista, marxista, justamente ideológicamente parecidos o parientes del MRTA, van a estar en contra, sí, estarán en contra. Pero estamos convencidos de que la grandísima mayoría de los peruanos está de acuerdo con nosotros en que no podemos permitir que se maltrate a quienes pusieron el pecho y la vida. Mire, una sola reflexión, que no sé si la hizo Pepe Barba. Si el comandante Valer, que murió, y el capitán Jiménez, que también murió, dando su vida por rescatar a los rehenes y por liberar al Perú y al mundo de este chantaje terrorista, estuvieran vivos, estarían hoy con orden de captura probablemente. No, así no pueden ser las cosas. ¿Usted está enterado de la investigación del equipo de antropología forense que precisa ya graves indicios de que sí hubo una muerte extrajudicial? No, porque ellos dicen que hubo un balazo por la nuca a nueve de los emergentistas que estaban en la casa del embajador. Entonces, ¿eso no nos indica que están ustedes precipitándose con una iniciativa ilegal como esta? Muy bien, ya concluyó usted su pregunta. Se lo indica a usted. Yo lamento que a veces algunos periodistas saquen conclusiones antes de tiempo, porque la prensa a veces en sus comentarios puede inducir a alguna conclusión. Usted está induciendo a una conclusión. Yo no te estoy dando el hecho. Pero déjeme ahora contestarle a mí, porque más que una entrevista es una polémica y yo estoy dispuesto a contestar las preguntas y a polemizar también. El hecho de que haya un balazo en la nuca no significa que no pueda haber sido hecho, efectivamente, en el curso de la propia acción militar. En cualquier caso, esta atribución constitucional es un derecho del Congreso de la República y es una decisión que puede perfectamente tomar en uso de esas atribuciones en el Congreso de la República. Y nosotros creemos que es el típico caso en el que se debe dar, por una serie de consideraciones de tipo humana. Pero déjeme mencionar otro tema, por cierto. Esto es un tema de acción. El posible, el supuesto atropello que hubiesen cometido algunos o los propuestos excesos se han cometido en ejercicio de función. Y eso, por tanto, debería haber sido juzgado por el fuero militar. En cualquier caso, nosotros respetamos el fuero judicial, tanto el privativo como el civil. Pero pedimos que se respete también la atribución nuestra. Y pregunte usted por la calle si le parece justo que hoy estén siendo investigados y detenidos quienes pusieron el pecho para liberar al Perú de algo que nos tuvo cuatro meses desesperados. ¿Corresponde, cree usted, más información del Ministerio Público sobre esta medida que ha tomado? No, no corresponde nada. Corresponde solo al Congreso de la República y a cada uno de los 120 congresistas decir en conciencia qué piensan sobre este proyecto de ley. ¿Ustedes no han pedido más información tampoco? No, no hace falta. Las amnistías no tienen que darse para los que resulten inocentes de una investigación concluida. Las amnistías se dan por decisión política con las atribuciones que la Constitución señala. Y eso es exactamente lo que estamos ejerciendo nosotros. Sabemos que van a haber algunas personas y algunas incluso instituciones que tienen un sesgo ideológico, lo repito, y probablemente algún que otro político también. Y van a estar en todos los canales, van a estar en todos los medios. Muy bien, que nos insulten, que nos llamen de todo lo que quieran. Pero ¿saben qué? Hay momentos en los que hay que tomar decisiones y hay que hacer las cosas como en justicia se deben hacer. Y creemos que la justicia está de parte de los comandos que pusieron, repito, el pecho. Ojalá que fueran una décima parte de lo valientes que fueron los comandos, aquellos que reclaman ahora que se les juzgue y que se les supuestamente sancione esto. Nosotros no vamos a permitirlo, por lo menos en lo que a nosotros respecta. De manera que es el Congreso el que tendrá que decir su palabra. Y por cierto, el Poder Judicial, esas instituciones, si el Congreso decide aprobar esta ley de amnistía, tendrán en defensa del orden democrático y del Estado de Derecho que aceptar que esa es la decisión constitucional del Congreso. Y punto. Y también los periodistas, aunque no estén de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.